...el museo. Pueden ver aquí los troncos, pueden verlos, pueden ver las ramas y pueden ver la copa. ¿Ven? Estamos dentro de la representación en concreto y acero de Viguerón, que vivimos al principio de la vida. Pero ya se traigo acá, porque aquí se puede también percibir cuál es la misión del museo, cuál es la esencia. Ahora, cuando veníamos avanzando hacia acá, subiendo la rampa, pudieron ver los colores del museo, ¿verdad? Sí. Ok, una vez llegamos aquí dentro, se dan cuenta que aquí hay un color que predomina. ¿Cuál es el color que predomina de ese creyente? En realidad el gris, exactamente. Mira que hay más gris que rojo, ¿lo quieren ver? Claro. ¿No les parece eso irónico? Por fuera muy colorido y de repente ya no hay. ¿Creen que esto sea su propósito? Claro. ¿Cuál habrá sido el cometido? ¿Cuál? Lo que estamos mandando es la negociación. Me gusta esa, no había pensado. Gracias. Jorge, gracias. ¿Me la puedo robar, Jorge? Todas las rampas son del mismo color. Todas las rampas son del mismo color. Ajá, Valeria. De que este color ha sido opaco, hace que tú te concentres más en lo que hay afuera del museo. ¿Qué te contó eso, Valeria? De lo que lo malo hizo y en la naturaleza que también. ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡La unión de los nuestros! ¡Listos! Los colores tienen un doble propósito. No están nada más representando la diversidad, la biodiversidad y la cultura. También son un magneto. Queremos atraer gente. A ver, ¿qué es ese color? ¿Qué son esos colores? Vamos. Y cuando llegan aquí, te preguntan, ¿hacia dónde se fueron todos los colores? Pero es porque Frank Gere te está diciendo, No es en el museo en quien debes enfocarte. No te sigas enfocando en el edificio. Porque lo más importante no es esto, sino lo que está a mover. Enfócate en lo que está más allá del museo. ¿Ven? Y desde aquí tenemos dos paisajes distintos. De un lado, el mundo artificial creado por nosotros. Y del otro lado, el mundo real creado por la naturaleza, por el perro. Y el viejo museo, damas y caballeros, está en el centro. ¿Por qué creen que el viejo museo está en el centro de estos dos paisajes? ¿Por qué? ¿Por qué estar en el centro? No, no, no. El viejo museo está actuando o pretende ser un puente también. ¿Ok? Uniendo este con este mundo y haciéndonos ver que no por ser distintos, no significa que no puedan estar en armonía. Muchas gracias.